¿Puedes esperar si me voy? Creo que no voy a poder resistirlo. Ya no va a pasar. ¿Te imaginas? No hay que volver a parar, boludo, porque puede ser. Yo estoy creciendo que ni lo pensaste, ¿entendés? Como que no, no lo veo como posibilidad. No. Sí, ¿entendés? ¿Tendrán que dices así? Son unas semanas más y listo. Sí, pero igual es un montón de tiempo. Sí, sí. Es un mundo. Y si no es así, mejor. Que es muy probable que también. Sí, sí, obviamente ni confesionaba, me dijeron tipo, no piensas que no. No, 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 no. ¡Oy, Lapo! ¡Oy, Lapo! ¿Todos tenemos un carco? Sí. Solcha. ¡Papá! Ay! No quiero que nos vamos a comer. Yo tampoco. No, no vamos nada. Que no saque la patada No, no, no Que no saque la patada No, no, no Ay, que se cansaba Uy, que mal que Vení, ayúdame, me voy a planchar el pelo Estoy haciendo guardia real a Flor Muy bien Yo me acabo de echar un caguito Para afuera en ahí por dos también ¿Qué? Flor también Ah, claro Ah, Flor Conectadas Ay, Dios Yo también tengo un herpes ¿Eh? Yo también tengo un herpes ¿Herpes? No, no sé, ¿te suele salir? No, pero Franco tiene y dice que es por convertir Más seca de cacao Igual pará Si nunca tuviste en tu vida No, la no me sale la herpes porque sí No, 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 pero Viste que hay gente que es frecuente O sea Sí, le suele salir Que le suele salir Tipo, a mi novio le suele salir y a mí nunca me Tipo, me salió O sea Ahora le va a decir Tengo una herpes también Viste ¿Qué? Viste, ¿eh? ¿En serio? Estoy rabia Gracias.